hola bueno este es el cobra li 7000 w x bueno es un buen aparato este tiene baterías en vez de pilas normales como pueden ver es de 1500 miliamperes de 7,4 volts bueno tiene muy buenas funciones muy buen alcance dice que alcanza teóricamente los 20 millas pero en su vida realmente son 10 cuadras bueno está el de portátil es fácil de colocar y poner las baterías el único inconveniente que tiene mi modo de ver es que no te avisa con mucho tiempo de anterioridad cuando se va a acabar la pila o sea te avisa en el último momento bueno eso es todo